Gracias a Dios, se acaba, se va a encierrar, porque huele muy mal. Y el alma, que es inmortal, eterna, infinita, fuera de tiempo y espacio, sobrevive para siempre. Aprovechando la muerte en este caso. Cuidado con esta idea. El cuerpo y el alma viajan juntos toda la vida. Y la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Un momento. O sea que, si la muerte es la separación del cuerpo y del alma, esto quiere decir que el alma se libera del cuerpo y el cuerpo se diluye, se pierde, se pudre en su materialidad. Y Platón decía, esto es lo que los dioses tienen. Esta es la bendición de Dios. Porque el alma está encerrada en el cuerpo, como el pájaro en la jaula. Si no está el pájaro en la jaula, pues te va al calante. O como el marinero en la nave. El marinero es el marinero de profesión, que está en la nave para comprar, pero no le gusta nada. El marinero en la nave, enjaudado, encerrado en la nave, pues es decir, al mar, se hunde. Y que por tanto, la vida del hombre es una condenación, un encarcelamiento del alma, espíritu, en la jaula del cuerpo. Lo mejor que le puede pasar al hombre es vivir de tal manera que cuanto antes la jaula se rompa y el alma muere. ¿Qué es lo que pasa en la muerte? Pues la libertad del alma y la destrucción del cuerpo. Con lo cual tiene una cosa buena. La muerte es una liberación. El alma se libera y el cuerpo se libera. ¿Qué es lo que se libera en la muerte? El alma. Pero el alma no soy yo. El hombre es cuerpo y alma. No cuerpo. Cuerpo solo es un cadáver. Y una alma sola no existe. Luego, si cuando yo me muera, lo que sucede es que el alma bajadito libre se va a la eternidad y el cuerpo se pude en la tumba, si esto es lo que sucede, como veía Platón, cuando el hombre queda subvertido. Al revés, es decir, que yo soy el alma sola y el cuerpo para que le tengo el cuerpo. La idea es la idea unitaria. Aunque pueden usar las dos cosas para caminar, para ir en tren, como decíamos, se deben juntar. El hombre no es cuerpo ni alma separadas. Un cuerpo y un alma separados no son hombres. Esto es verdad. Un cuerpo solo es un cadáver, no es un hombre. Y un alma separada, si somos muy afidentales, vamos, así. Un alma separada es... Un alma separada no se da. El hombre es un cuerpo. Esto hay que juntarlo como sustantivo y adjetivo, pero invirtiéndolos luego. El hombre es no cuerpo y alma, sino un cuerpo animado. Alma en latín se dice ánima, ¿eh? Digamos que sea un cuerpo almado. Es un cuerpo animal. El hombre es cuerpo animado. Pero todo pegado, ¿eh? Cuerpo animado. No cuerpo animado. Cuerpo animado. O alma corporeizada. Pero el hombre es... Sí que es cuerpo, pero cuerpo animado. De forma que el cuerpo sin ánima no es hombre. O alma corporeizada, de forma que el alma sin cuerpo no es hombre. Esto lo decían los antiguos San Agustín. Por ejemplo, una forma estudiante que hoy no hay para qué aceptar, pero no nos interesa ahora. Diciendo que es tan cierto que el hombre es alma-cuerpo o cuerpo-alma. Que cuando mis padres engendraron mi cuerpo, no es que Dios tenía reservas de almas. Dios creó mi alma para mi cuerpo, para el cuerpo que engendraron mis padres. Esto quiere decir que mi alma está hecha expresamente para mi cuerpo. O mi cuerpo para mi alma. Es decir, que yo soy yo, mi yo, es tanto el cuerpo como el alma. Con lo cual, el día en que uno de los dos se separan, ¿qué sucede? Que no queda nada de mi yo. Si mi yo es no cuerpo más alma, sino cuerpo-alma. El día que soy capaz de separar cuerpo-alma, y yo soy cuerpo-alma, no queda nada de mí. Si tú separas el oxígeno y el hidrógeno del agua, no quedan dos gotas de agua, no queda nada de agua. No quedan gases, pero de agua no queda nada. Luego, los componentes de los hombres son tan intrínsecos entre sí, el cuerpo es tan para el alma, y el alma tan para el cuerpo, que cuando se separan, no queda hombre. Quedarán otras cosas, pero hombre no queda. Por eso morirse es la peor de las desgracias. Aquí debíamos llegar y llegar. La peor de las desgracias, lo hicimos el otro día, que es donde hay que decirlo nunca, porque es una burra de las desgracias. Llegámoslo, claro, que la peor de las desgracias. Porque si morirse significa la separación del cuerpo y del alma, ¿qué significa morirse? Que de mí no queda nada. Puede sucederme algo peor. Si por lo menos dejara yo restos al morir, no queda nada de mí. Porque no soy cuerpo-alma. O habrá que entender la muerte de otra. Cujiendo para el próximo día, el siguiente punto, que es el que vamos a estudiar, es el de la filosofía existencial. En lo de hoy, lo llevamos dentro, ciertamente, no queremos nadie que esto sea así. Pero durante siglos se ha entendido así. Se ha entendido bien dada la cultura. De cada época, las cosas deben entenderse como se entiende en cada época. Lo que vamos a explicar este año, me imagino que si la cultura occidental sigue adelante dentro de los dos años, se dirá de otra manera mejor. Está claro. Lo último que sabemos es esto, muy bien. Pero pasado mañana se dirá de otra manera. Y esto es lo que quiero decir. Que pasado mañana se dirá de otra manera, gracias a que habrá muerto lo que hoy queremos. Si lo que hoy decimos no muere, eso le significa que siempre se dirá de la misma manera. Si lo que hoy decimos muere, pasó a mañana se dirá de otra manera mejor. Nos vamos al camino de la vida, llegamos a la muerte. Y nos preguntamos, ¿qué es la muerte? ¿Cómo debe entenderse esta idea de cuerpo y alma que no aceptamos? Que debemos, que no debe aceptarse. Pero ¿cómo se explica la llegada a la muerte? El existente ritmo, que es la filosofía actual, no significa que el hombre es igual a una tarea. El hombre es tarea de sí. El hombre no está hecho. Si el hombre es cuerpo y alma, y a mí cuando nazco me dan un cuerpo y un alma, oye, si el hombre es cuerpo y alma, y yo nazco con cuerpo y alma, yo nazco hombre, tan fácil o no. O es que yo no nací hombre. Pues no es nada evidente que yo naciera hombre. Porque me acuerdo cuando empezaste, en el 15 o 16 años me decían, ¿te estás haciendo hombre? Ahora, ya te esperas yo. Y el lenguaje popular es muy ligado. No era hombre. El hombre es tarea. Tarea de sí. El hombre es proyecto de sí. Yo nací con cuerpo y alma. Y nací proyecto de mí. Es decir, nací hombre en cuanto que hombre es proyecto de sí. Eso sí es verdad. Pero no nací el hombre que he de ser cuando yo realice el problema que soy yo. Referente a mí. Si yo soy tarea de mí, me preguntó. Vamos a ver. Si yo soy tarea de mí, ¿qué he de hacer de mí? Respuesta. Un hombre. Así que, si la tarea que yo tengo es hacer de mí un hombre, se supone que no soy un hombre. Sí y no. Porque ser hombre significa ser tarea de sí mismo. No significa estar hecho. Y de hecho, mientras estamos en la vida, somos tan tarea de nosotros mismos, que somos más tarea de nosotros mismos. Todos los que estamos aquí sin ofender, somos más proyecto que real. Todos. Si alguien me dice lo contrario, hay que lamentar que los hijos de ser es pequeño y en alto. Y a los 90 años, cuando nos salte un minuto para morir, somos más proyecto que real. Eso es fundamental entenderlo. El hombre es tarea de sí mismo. El hombre se hace así. El hombre se logra así. Y el hombre es el único sé por explicar el próximo día. En la creación, ¿qué existe? Este es el existente. Porque existir significa trabajar en el tiempo para llegar así. Yo no soy yo, pero quiero ser. Este es un hombre. Aquel que dice que él no es ser. Vaya. La que ser es no ser. Aquel que dice que no es, es el que es. Porque aquel que dice que es, no es. Así que el hombre es tarea de sí mismo y es propio del hombre la tarea. ¿Y cómo se realiza esta tarea? Lo veremos también el próximo día. En el tiempo, con la circunstancia, como decía ahora. Almacenando, allegando a circunstancia. Pero es de llegar al final, a la muerte. ¿Qué es el hombre? Tú supones, haz unas coordenadas cartesianas y ponle aquí el tiempo, la fecha del tiempo, que dice no. Y aquí ponle la calidad humana, la cantidad de hombre, por decirlo así. Por lo tanto, esta es la fila de la calidad, el hombre como calidad, y este es el tiempo. Entonces, cuando yo nazco, nazco en cero. Cero tiempo. Acabo de nacer, tengo un segundo. Cero tiempo. Y cero calidad de hombre. Pero en la dimensión de hombre. ¿Esto es qué es el hombre? Tú supones que yo, esto para decirlo muy rápidamente, está calculado que en mi tiempo serán 80 años. Y que en estos 80 años, cuando los termines, he de dar de mí 10 metros de altura de calidad humana. Entonces, mi verdadera altura es esta. Y si yo muero a los 80 años, dándonos 10 metros, en cualquiera que no, dándonos 10 metros, yo seré yo. Pero es que resulta que parte de cero. Entonces, está claro. Que ser hombre, que estaría de sí mismo, es crecer hacia aquel punto de vida. Y que por tanto, cuando yo tengo aquí 10 años, doy una altura para reviar, 10. 10 años, 10 metros de altura, ¿cierto? Lo que sea, centímetros, ahora hay más. Cuando tengo 20 años, he caminado un poco más en el tiempo, doy esta altura. Cuando tengo 40 años, esta altura. Cuando tengo 60 años, esta altura. Entonces, este triángulo de abajo, es el triángulo de los logros. El tiempo que corro, es el tiempo al mismo tiempo que logro calidad. ¿Qué me hago hombre? Aquí soy hombre de 10, aquí hombre de 20, aquí hombre de 40, no de 40 años, de 40 kilates. Y aquí hombre de 80 kilates. Entonces, este triángulo de aquí abajo, es el triángulo de hoy, haciendo a lo largo. Y el triángulo de arriba, es todo lo que me falta. Cuando empiezo, me falta todo. Cuando tengo 20 años, pues me falta, ya bastante menos que hace aquí. Cuando tengo 60, mira lo poco que me falta ya, triángulo de la negatividad. Y cuando yo aquí anda, como ya estoy aquí, ya triángulo izquierdo. Ya, no me falta nada. Lo importante también es esto, que yo, si a los 40 años, que he dado mi altura de 40 años, estos son 40, de mi altura, digo, a partir de ahora no crezco. Entonces, yo, ahora crezco en horizontal. Es decir, el tiempo me crece, pero la calidad no me crece. Y me diné de 80 años con la calidad de 40. Y entonces, gracias, un triángulo de negatividad. Yo a los 80 debería dar 10 y estoy dando 8. Me he mantenido a la altura de los 40 años. La tarea del hombre, que diré luego cómo se hace a través de Ortega, esta tarea del hombre es caminar cada vez, aprovechando el tiempo para levantarse hacia la calidad. Y ahora nos preguntamos y terminamos la lección, para ver hacia qué maravilla caminamos. Mientras estamos en el tiempo, aumentamos en calidad. Aquí yo soy más yo que aquí. Y aquí yo soy más yo, ve cómo estoy construyendo. Es como el hombre, que soy yo, va de menos a más cada vez. Y cada vez es el siguiente mayor que los muertos que tenemos. Yo a los 60 años debo ser mayor que a los 40. Es decir, ya no soy el de 40. Yo al 40 era mayor que el de 20. El de 20. El de 40 ya están muertos. ¿Ahora está? El de 60. Que a la vez es menor que el de 60 que el de 80, al cual debe llegar. El tiempo que corre, se come el triángulo de la vida, de forma que cada año que pasa, yo voy doblando altura humana, o calidad humana, o densidad humana. Y esto se llama existir. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Y ahora viene la pregunta. Bueno, y entonces, supongamos que yo aprovecho bien mi tiempo, y cuando tengo 80 años, como he aprovechado bien mi tiempo, doy la altura que debo dar. Y entonces, ¿qué sucede? Oye, como existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Y yo he caminado de forma que a los 80 años llego a ser, cuando llego a ser, dejo de existir, porque existo para llegar a ser. Eso se llama la muerte. La muerte es dejar de existir para llegar a ser. La muerte es aquel punto en que el existir, que es ir pasando, ir haciendo tareas, logrando calidad humana, el existir desemboca en ser. Pero como ser y existir son incompatibles, resulta que cuando uno empieza a ser, fuera de tiempo y espacio, deja de existir en el tiempo y en el espacio. Pero no hay ni cuerpo ni alma. El hombre, cuerpo-alma, o alma-cuerpo, el hombre-cuerpo-alma va por la vida, lográndose a sí mismo. Yo nací, tarea de mí. Yo nací para hacerme, si logro hacerme, al final cuando ya me soy, si me soy, dejo de existir, y los que me vendí, pobrecito, se ha muerto. Se ha muerto, sí. Ha dejado de existir, pero ha intentado a ser. Pero como resulta que el existir filosóficamente es una tensión, tensión de tender, una tendencia, como existir es una tendencia hacia el ser, habrá que decir que todo lo que estamos haciendo aquí, cuidado que hacemos muchas cosas, estamos en la vida, sufrir, amar, rezar, gozar, desesperarnos, todo esto, estar constipados, todo eso, todo lo que hacemos en la vida. Entonces, es una tendencia. Todo esto se mueve de ganas de ser. Es decir, que existir es fabricar la muerte. Si yo existiera y no cumpliera mi tarea, existiría para siempre. Pero si yo existo y con todo empeño cumplo mi tarea, cuanto más rápidamente cumpla mi tarea, más rápidamente dejo de existir. Porque cumplir mi tarea es llegar a ser. Pero es que aún sin saberlo, yo en todo el mundo de mi vida, me muero de ganas de ser. Cuando yo me pregunto, pero vamos a ver, este día de felicidad que he gozado hoy, no podría durar para siempre. ¿Me ganas de ser? Hay una respuesta que sí. Muy bien. Y este amor que siento yo hoy, no me podría durar para siempre. ¿Me entiendes? Y los dos mil millones que tengo en el banco, no podrían durar sin que se evaluaran nunca. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes esto? Es decir, que existir es una tendencia tan arduosamente poderosa, que al girar contra las gotas de nuestra vida existencial, y al darnos calidades cada vez más altas, no se pretende lograr a sí mismo. Es decir, que yo al existir, no existo de forma que existiendo llegue a existir. No existo para prolongar mi existencia, sino para acortarla. La existencia más lograda se podría hacer interminable. Pero la existencia lograda, cuanto más lograda, más precipita el final de la existencia. Porque lo que más desea la existencia es llegar a ser. Y llegar a ser no se hace a no existir, sino a no ser. Y lo que estamos haciendo en la vida, lo que estamos en la vida, existimos, no somos. Esa es tarea de no ser. Es estar con las manos en la masa, en el trabajo, ¿no? Somos tarea de nosotros mismos. Si yo logro mi tarea, a puerta de ser fiel a mi tarea, cuando logre mi tarea, ¿qué haré? Pues dejar de tener tarea. Cuando yo terminara mi estatua, ya después dejaré de ser el fútbol. ¡Ay, qué pena! No, se ha logrado la estatua. El morir dice, por tanto, no es dejar de ser nada, sino llevar al ser todo aquello que se ha querido edificar en la tarea de la propia existencia. Esta es la lección del otro día, que esta última no queda explicada, sino volveremos a pintar todo el diagrama y llevaremos todo esto al momento de morir. Porque ustedes ya han visto, no me lo pregunten, que no es de hoy, que si uno a los 40 se para y sigue viviendo, este es este angulito que nos queda aquí, ¿qué pasa si uno muere y no ha dado su talla? Pues pasa el infierno y te levantas. Hombre, por ejemplo, pasan otras cosas. Pasa una reencarnación, a lo mejor también. El hombre es tan dueño de su situación que puesto a trabajar consigo puede perderse, si no a los 40 años, pues, no que sé, 10 años de la vida. Porque darse a los 15 años hasta los 20 y dar la altura de los 15 durante 5 años, siempre es el momento. De puro burro que es, que sucede tantas veces. O a lo mejor sigue. Sí, pero el plan no ha perdido 5 años de tiempo, durante morir a los 80 y el menor a los 10 para 9, 50. ¿Y los 50 que nos quedan? Pues no son. Y como lo que pasa la eternidad es el ser y no debe existir, lo que no es, no es, no pasa la eternidad. Pero cuando nos pregunten por qué esto sucede y se decide en la muerte, para hoy nos explicar lo que significa la calidad de la vida en la tarea del hombre que hemos insinuado en la última parte. Para hoy lo importante son las dos primeras frases. Primero, entender el hombre como un ser dinámico compuesto de cuerpo y alma, si se quiere, después diremos que no usaremos esta terminología, cuerpo y alma, pero este cuerpo y alma juntados de forma que no forman dos cosas separables. Es un cuerpo que sin el alma no es nada y es un alma que sin el cuerpo no es nada. Pero cuando se muere no se puede decir el alma se va y el cuerpo se queda. No, 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 no. El cuerpo sin el alma no es yo, no soy yo, no es nada. Y el alma, mi alma, sin el cuerpo no es nada. Por tanto, ellos que creen cuando te mueres te entierran y el alma queda flotando por ahí no sé por dónde esperando el juicio final, ya no vendía nunca el juicio final. Entonces, este alma que queda flotando no eres tú, tú eres cuerpo y alma. Ese alma no eres tú. No sirve para nada. Es lo peor que le puede suceder a un alma quedar sola después de la muerte. Que no se ve. Y cuando asistimos, segundo punto, al moribundo, a nuestro propio muerte, hemos de saber que todo este dualismo racional, sí y no, alma y cuerpo, vivir y morir, que llevamos. Pero no funciona. No corresponde a lo que llevamos dentro. Dentro, todos sentimos que no nos queremos morir. No estoy conforme yo que cuando me muera se muera mi cuerpo y lo entierren. Estoy conforme. De verdad que no. Nos duele. ¿Por qué nos duele? Es que posiblemente morirse no es esto. Por separar la dualidad, cuerpo y alma, y matado en sentido de que la vida tiene sentido en cuanto se acerca a la muerte y que la muerte tiene sentido en cuanto entraña a la vida, como veremos el próximo día. Creo que tenemos un paso dado para entender bien y con serenidad nuestra propia muerte. Está claro, como dice que nadie puede ayudar a nadie a morir, a acompañar, nadie puede acompañar a nadie en el supremo momento de la muerte si no sabe perfectamente lo que en aquel momento se está aplicando. Y lo sabemos. Hay un síntoma y es que cuando alguien se mueve nos sentimos incapaces de ayudar, ni de palabra, ni con el gesto, porque no sabemos, lo hemos asimilado. Para nuestra cultura nuestros abuelos sí lo tenían asimilado. Para nuestra cultura el hombre que estamos siendo hoy no tiene asimilada la muerte de su significado. Y por esto cuando alguien se muere lo alejamos rápidamente, lo mandamos a morirse al hospital y de la ciudad al cementerio rápidamente. La muerte no le debe hacer. Tiene la cara muy fea cuando justamente lo más grande es que le sucede al hombre. Por tanto, aquellos que son privados de la muerte de alguien se privan del momento supremo de la vida de él. Y este pensamiento que tenemos de que los niños no deben ver morir al abuelo, por ejemplo, lo cual puede ser verdad en ciertos casos si el niño está preparado porque vemos la sociedad nuestra la ha matado, es un error mostruoso porque justamente la muerte pertenece a la vida tan intensamente que aquel que no sabe lo que es la muerte no sabe lo que es la vida. Y la manera de llevar elegantemente y responsablemente la vida es saber lo que significa la muerte. Si todo al final se disuelve y se termina, la vida no tiene sentido. La única forma de vivirlo es saber lo que significa la muerte. Y por otra parte, la única explicación de la vida es la muerte. Por tanto, los que no aceptan la muerte no pueden explicarse la vida. Y lo estamos oyendo hoy, y cuando ha pasado un niño dice, oye, vosotros me pusisteis al mundo, ¿de veréis lo que hacéis? Y te piden cuenta encima de haberlos engendrado. Todo esto no se debe a la mala vida que llevamos, se debe a que no vemos la cara de la muerte y no la queremos ver. Desconocer la muerte es matar las posibilidades de la vida. Pero esta última parte la veremos el próximo día y yo creo que es urgente que aprendamos estas cosas y sobre todo más que aprenderlas de razón, como he dicho, que las sintamos, que las llevamos, son así de... Abrimos un diálogo central. Un momento en el que se plantea como dicotomía la de la voz. Yo he hablado de mucho tiempo a través de la filosofía etnética creí que la vida era el opuesto de la vida y que ambos formaban esa misma realidad de la que habla la filosofía etnética construyendo los corrupción. Pero luego me di cuenta trabajando que no es así. Porque una característica que permite reconocer los opuestos es que es factible transformar un niño en un niño y casi siempre el negativo en positivo aplicando un cierto tipo de energía. Y el positivo negativo sufrimiendo el aporte de energía. Eso es fácil en términos físicos. El calor al frío se pasa aplicando energía. De la belleza al frío no se puede pasar aplicando energía porque no se produce una misma energía. Entonces al aplicar esta prueba de nuevo a la dualidad supuesta vida-muerte yo compré infinidad de que no es así. Porque aplicando algún tipo de energía a la muerte se consigue la vida. Entonces le animarían los cadáveres. La cuestión es encontrar qué opuesto tienen los conceptos. Y yo desde lo que me dejó tranquilo se ha vuelto a alterar es que el auténtico opuesto de la muerte es un nacimiento. Y la vida no tiene opuesto. La vida es una solución. Las religiones humanas han pensado siempre igual. La vida es una solución. Dios es vida y no hay muerte. y el hombre y el hombre en cambio tiene vida y muerte por la inestabilidad que maneja. Está claro. Pero estos dos no hay osmosis entre los dos. Entonces la solución es que el cristianismo tira con un escudo representando la llegada de ese mundo. Eso no explica vida. Eso explica el nacimiento. Explica un aspecto de la vida que Occidente no ha entendido. No, que no ha explicado bien. Y ya lo conoce muy bien. Pero por otra parte Occidente es el cristianismo que no es occidental. El cristianismo sí que ha entendido que en el supremo momento de la muerte está allá la vida. Entonces coincide. La muerte coincide con la llegada de lo total. El hundimiento total coincide con la llegada de lo total. Arriba y abajo es lo mismo. Y eso es lo que hay que entender. Eso lo llevamos dentro también. Y supongo que esto es que la mayéutica nos enseñará delante del curso a entender delante.